Música Que tal amigos de Te Paso el Dato Un año mas aca con nuestro amigo Wilan Jaramillo Wilan como te encuentras Un gusto tenerte en la ciudad de Milagro Primero con calor Dios es la primera vez que vengo Osea la primera vez que siento tanto calor Aqui en Milagro no lo habia sentido tanto Pero debe ser el calor humano de la gente Que esta aqui es justamente eso de alli Es lo que hace que haya bastante Que haya bastante calor Wilan comentame que es lo nuevo que vas a traer ahora En esta coleccion pues como siempre Año a año te esmeras y sobre todo Pues ahora tienes nuevos proyectos que ya mas adelante me tienes que comentar Tengo dos colecciones Trabajo para una marca que se llama Suces, eso es un catálogo de ropa Donde hay ropa para niñas, mujeres De diferentes edades Y para hombres Me gusto la propuesta Porque es justamente lo que yo quiero ponerles allí La ropa catálogo Nunca me gusto Porque no es ropa en serie Pero aca en cambio yo le puedo poner el diseño que yo quiera Y la otra coleccion es la personal Que es la de William Jaramillo Nada mas que todavia no tiene nombre Porque he trabajado si bastante En lo que es la coleccion Como colores y estas telas, texturas, diseños Pero nombre estoy justamente pensando Porque en el mes de junio Finales de julio Sale ya la coleccion Y esta vez voy a hacer un lanzamiento Como lo hacen los diseñadores internacionales Obviamente te paso el dato Tiene que estar invitado como siempre De cabeza Donde que no vayan La próxima vez que yo venga a Milagro Y me pidan una entrevista No les voy a dar No por supuesto Siempre vamos a estar ahí Coméntame un poquito Que es lo que hay dentro de la coleccion Que es lo que vas a demostrar ahora Que colores has utilizado Estampados Compérsame un poquito Acerca de lo que estas realizando ahora Mira, en lo que es El catálogo Tengo colores básicos Colores neutros Un solo color Un solo tono ¿Por qué razón? Porque son un poco más fáciles De conseguir las telas En cambio si tú Si pones un estampado El cliente va a decir Quiero este Y ya no hay tela Para esa ropa Pero en cambio Para mis diseños Si he puesto Mira unos colores Que los ves Te mueres Revives Te vuelves a morir Y justamente estaba diciéndole A uno de los modelos míos No sé qué voy a hacer Con esta colección Me dice ¿Por qué? Porque son tan bonitos Que no creo que las vaya a vender ninguna Entonces Todas me las voy a poner yo Y de pronto Después de que la haya usado Unas diez veces Puedo venderla Ahí sí Conversamos un poquito Acerca de los proyectos Que quizás estés por realizar Aparte de colección ¿Qué más viene adelante Con Will and Jaramillo? Mira estoy con una revista Que la revista va a ser Este Va a ser Regalada De una forma gratuita No tiene nada que ver Con política Tiene que ver Una revista familiar Donde vas a encontrar Desde cómo cuidar a un bebé Cómo Atender a una mascota Los tips Para los bebés del colegio Y todas esas cosas Estoy invitado En el mes de julio Junio 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 La primera semana de julio A un desfile Y dije no lo pensé No lo pensé ni dos veces Y allá voy Bueno te deseamos lo mejor Como siempre Will and Jaramillo Antes de finalizar Porque te iba a decir Que como diseñador Pues cuál es el mensaje Para los nuevos talentos Para los nuevos modelos Que están por Por nacer En lo que se refiere A los nuevos modelos Creo que lo que deben De tener Oyo la palabra humildad No me gusta Detesto esa palabra Prefiero decirles Que sean más sencillos Que sean ellos mismos Que sean colaboradores Entre el grupo Que sean colaboradores Con los diseños Que tengan Más que personalidad Que sean Que no se les suba La pasarela a la cabeza Porque resulta que hay Atrás de ellos Hay 10 más Y yo siempre lo he dicho Y gracias a Dios El grupo que tengo Es bastante colaborador Amistoso Súper llevaderos Y todas esas cosas Los diseñadores Que se enfoquen Un poco más En crear La ropa que yo hago No la hago tanto Pensando en la gente La hago pensando en mí Y por eso es que yo De cierta manera Casi no No es que No vendo mi colección Porque no les guste A la gente No la vendo Porque me encanta A mí la ropa Entonces creo que Que se enfoquen En esa parte En diseñar Para todo el grupo Error Error Cuando vas a una pasarela A llevar modelos De 1 metro 90 1 metro 95 Porque ellas no compran La ropa Las modelos no te compran La ropa Quieren que después De una fila Se las regales Diseña para la gente Común La gente que mide 1 metro 65 1 metro 70 Las gorditas Las flaquitas Porque esa es la gente Que quiere verse bien también Entonces Mi ropa Es básicamente Para ese grupo De gente Ya Les pasé el dato De mi desfile En Uruguay Y les pasé el dato También de mi revista Que se llama Star Star Magazine ¿No? Este Un beso Y un abrazo Gracias Gracias De corazón Por el apoyo Que siempre me dan Porque da la casualidad Que siempre que vengo Este señor que está aquí Al primero que entrevista Es a mí Entonces Pero Donde que no vayas Al lanzamiento No te doy Ni una entrevista más Ya Un beso Y un abrazo Para toda esa gente Te paso el dato